La Agencia Federal de Inteligencia denunció ayer a este grupo conocido como Revolución Federal a partir de algo que se detectó de una transmisión en vivo de la red social Twitter en la que había mensajes como estos que vas a escuchar. Mi viejo hijo de p*** viaja en helicóptero porque si viajan en auto te juro que... pero me planto en cualquier lado, que me pise, pero se lo abollo todo. Se lo p*** tanto a patada, se lo prendo a fuego. Hijo de p*** viaja en helicóptero. Un mensaje de uno de los intervinientes en este grupo que está identificado con Revolución Federal y obviamente hace alusión al presidente Alberto Fernández. Dice, viaja en helicóptero, si me lo encuentro en auto yo se lo abollo todo. Hay una parte posterior en la que dice, dentro de unos años me lo voy a encontrar y voy a hacer patria con él. una velada amenaza de muerte. No es el único audio. Hay otro más. Esto se toma directamente como una amenaza. Digo, a ver, no está bien, no debería pasar, no se justifica de ningún modo, pero las redes sociales suelen tener este tipo de exposiciones amparadas por el anonimato, pero se toma como una amenaza velada. Si este fuera un diálogo privado, si yo te dijera vos quiero matar a fulano de tal, y fuera un diálogo privado, no podría ser interpretado como una amenaza, porque la amenaza tiene que tener la entidad suficiente como para causar conmoción y temor al amenazado. Pero en este caso no se trata de un diálogo privado, sino que fue explicitado a través de una red social que es de acceso público. Entonces ahí hay toda una discusión que es jurídica y que en este caso pasa a segundo plano, porque lo realmente grave es lo que estamos escuchando. Es la intencionalidad que tiene, el pensamiento que tiene. Que te decía, por otra parte, no es la única, hay otra, otra escucha, que es esta. ¿Pasás todo el día por la casa de Máximo? Sí. Claro, por todo, yo de Santa Cruz, ¿no? Sí, de la casa de Castilla. Uy, cómo no lo mataste. Pero por lo pronto sí nos podemos cruzar otros personajes, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a la Cámpora y a la Militancia, y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no, ya ves cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje. Pero yo te juro, o sea, si a mí no me conocieran los nenes de la Cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos, y en cuanto puedo, pasa la historia. Después me linchan, pero pasa la historia. Me conocen, dice, en la Cámpora. Lo que estás escuchando es previo al ataque a la vicepresidenta del primero de septiembre. ¿Es alguien de los cabecillas de Revolución Federal? No, no son de los cabecillas, los que hablan por lo pronto no están identificados. ¿Y por qué aseguran que lo conocen, los de la Cámpora? Bueno, porque la Cámpora tiene una presencia territorial importante y hay mucha gente que conoce a los dirigentes de la Cámpora, a los militantes de la Cámpora. Entonces, más o menos, algunos de ellos se conocen por referencia. Lo importante de todo esto es que lo que acabas de escuchar, que fue previo al ataque a la vicepresidenta, es casi una descripción calcada de lo que finalmente terminó pasando. Por eso se lo relaciona a esta gente con Revolución Federal, más allá de que Brenda haya participado en alguna de las actividades justamente de este grupo. Tal cual.